Amigos y amigas, ¿cómo están? El capítulo va de esta manera. Candy, Candy. Este sería el tomo número 2. Recuerden que son 9. Ya escuchamos el primero. Ahora. Candy lleva una vida agradable en el orfanato entre las amables señorita Pony y la hermana María. Ella es viva y alegre, sin embargo Candy llora mucho. Cuando Annie se va del orfanato para ser entregada a la familia Brinton. Y aún más cuando Annie le dice que no podrá escribirle nunca más. Un día, en que Candy está muy triste, un chico que toca la gaita aparece ante ella. Le hablaba amablemente y deja caer un broche al irse. Desde ese entonces Candy no puede olvidar a ese chico. En su corazón se ha vuelto su príncipe. Candy es entregada a la familia Ligan. Ella conoce a Daniel y Elisa, que son hermanos y son muy malos con ella. También conoce a Anthony, un chico que, a gran sorpresa de Candy, se parece mucho a su príncipe. Igualmente, conoce a Archibald, un chico elegante, y a Lister, quien es muy inteligente. Los tres amigos aman a Candy y la ayudan siempre. Daniel y Elisa a menudo tienen trampas para Candy. La tratan como una ladrona y la hace enojar la tía Alroyd. Ni siquiera Anthony ni sus mejores le creen. Ella no puede soportar más esa situación y deja a la familia Ligan. Candy quiere regresar a la casa Pony. Donde ella tiene tantos buenos recuerdos, llegaba al borde del río. Ella solo piensa en regresar a la casa Pony, siguiendo su curso. Ella toma un bote y empieza a descender a favor de la corriente. Cuando la corriente la arrastra, afortunadamente, Albert, un chico barbudo que lleva lentes oscuros está ahí para salvarla. Albert, quien es mucho más amable de lo que parece, anima a Candy para que regrese a casa de los Ligan. Desafortunadamente, esa familia no ha aceptado siempre a Candy. La tratan como una ladrona. Candy debe partir a una granja en México, porque los Ligan no quieren tener una ladrona en su servicio. Mañana te enviaré a México. Una chica como tú debería saber trabajar. México, México, pero tan lejos. México, México, un lugar tan lejos de aquí. El chofer vendrá a buscarte mañana cerca del mediodía, así que prepara tus cosas. Pero Sara, ¿no deberías poner las manos de la policía? No, tía, no quiero que la gente sepa que contratamos a una ladrona. Adiós, huérfana. Fueron Daniel y Elisa. Aun si les explico, nunca me creerán. Irme a México siendo tratada como una ladrona. Allá donde no tengo amigos ni recuerdos. No. No quiero ir. Yo no quiero ir. No quiero separarme de Anthony. Pero ¿cómo hago? Está el señor Albert. Sí podré vivir con el señor Albert. Si viviera con Puppet y los animales en el castillo, podría quedar cerca de aquí. Chicos y chicas, quiero interrumpirlos un momentico. Yo entiendo a Candy en esta situación porque irse para otro país es una cuestión, es un cambio drástico que uno da en la vida. Y sobre todo México, que México para nosotros, los que no somos mexicanos, tiene una influencia tan enorme. Lo que uno ve en las películas de vaqueros y demás. Todo el viejo oeste y todo lo que se ve en las noticias y demás. Uno siempre tiene a México como un país siempre complicadito. Lleno de cosas bonitas, magníficas, pero complicado. Y eso aterraba a Candy de cierta manera. Ella estaba aterrada porque pensó lo peor. ¿Qué le pasó a Candy? ¿Qué tienes? ¿Escuchas a alguien? Arriba. Vamos. ¿Otra vez? Un desalojado. ¿Qué haces aquí? El guardia de la casa, Andri. Realmente no tengo suerte. Pero aún así quiero quedarme un poco más. ¿Qué? Gas tóxico. Si crees, podré escapar, pero esta vez será indulgente, así que prepara tus cosas rápido. Bien. Me voy. Vamos, apúrate. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No toques eso. Candy. No vuelvas a poner los pies en la propiedad de la casa, Andri. Señor Albert, abra. ¿Está aquí, señor Albert? Los lentes de Albert. Señor Albert, debe haberse ido. Debe haberse ido a buscar un nuevo refugio. Está decidido. Iré a México. El señor Albert se ha ido a buscar una nueva tierra. Ya no tengo miedo de ir a un lugar nuevo. Señor Albert, espero que vaya a México. Anthony. Archibald. Alistair. Espero que al menos ellos me crean. No sé cómo haces para crear esas rosas. Es verdad, te admiro. Eres un verdadero creador. Vaya, la tía Elroy ha regresado. ¿Cómo estuvo su merienda? Como siempre. Será mejor que no les diga nada sobre Candy. Decir que ellos se llevan bien con esa ladrona. Son completamente inconscientes. ¿Y ustedes estudiaron mucho? Bueno, vamos. Estarán furiosos al saber que ella va a México. ¿Cómo se llama esa rosa blanca con un poco de verde en el centro? Aquella es mi nueva creación. Me gustaría ofrecerla a Candy. Buena, Rico. No eres leal, Archie. Es demasiado tarde. Ya se la ofrecí. Ah, bien. Ya tú se la qué... ¿Se la qué? Pero, Anthony, cuida... ¿Cuándo? Esa rosa se llama Sweet Candy. Se la ofrecí el día del baile. Qué taramposo. Hipócrita. No eres leal. Bon, no, 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 no. Ay. Chicos y chicas, quiero aclarar una cosilla. No sé si sepan, pero lo que yo entiendo es que ellos tres tienen una especie de lealtad. ¿Sí? Ellos quieren a Candy. Los tres están enamorados de ella. ¿Sí? O sea, cualquiera podría ser el verdadero nojito incluso. ¡Ja, ja! No se pongan mal así. No se van a molestar. Ellos están enamorados de ella. Ustedes saben que él se queda con Annie. Él se queda con Patty. Aprenden a amar a sus chicas. Antony amaba a su Candy. Y ellos dos, sobre todo ellos dos, tenían como unos patrones de conducta, ¿no? Ellos decían como la especie de lealtad, ¿no? O sea, no la vayan a conquistar porque pues yo también la quiero. O sea, no me hagas esto. Y Antony, pues Antony fue el que dio el primer paso. Y ellos dos sabían que ella se inclinaba un poquito más por Antony. Así que siempre le dejaron el camino libre a Antony. Eso fue algo muy bonito de parte de ellos dos. Pero siempre se estaban peleando por disputar el amor de Candy. ¡Ja, ja, ja! Y por mirar quién la halagaba más. Se llama Sweet Candy. Se la ofrecí el día del baile. Candy, buenos días a todos. ¿Pero qué haces aquí? Justamente estábamos pensando ir a visitarte. Pero tienes muchas heridas. Es que yo... Yo... Pero ¿qué tienes, Candy? Yo... Yo... Vine a decirles que yo... No, yo no tengo que llorar. Sonríe, Candy. Vine a decirles adiós. ¿Pero a dónde vas? ¿Es verdad? ¿Dónde? Me voy. Me voy a México mañana. ¿A México? México. Pero si ella va a México... Va a morir. Es verdad. Se dice que le pegan con látigos a los empleados. ¿Un látigo? Y además se dice que hay... Asesinatos todos los días. Detente, Archie. No vale la pena discutirlo. No dejaré que Candy vaya a México. Esa chica robando esas cosas en la casa de los Ligan. Candy, una ladrona es imposible. No es verdad. ¿Verificaron bien? Candy no puede ser una ladrona. Cállense. Yo sé de qué hablo. Tengo pruebas. Y tú, vete de aquí. Fuera de mi vista, pequeña ladrona. Tía. Mas nunca le dirigiré la palabra. Anthony, no digas eso. Oh. Haz lo que quieras. Pero... Eso no era necesario, Anthony. No es grave. Sé que ella no quiere comprender. Me... No tengo más nada que decirle. Anthony, tú... Yo estoy muy feliz de que confíe en mí. Y para mí eso es suficiente. Eso me hace muy feliz. Candy. Hasta el punto de hacer enfadar a la tía Elroy. Anthony, Alistair y Archibald, le escribiré. Yo les escribiré. Todos los días, nunca los olvidaré. Sean felices y no hagan enojar mucho a la tía Elroy. Adiós. 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 Adiós a todos. Todos que me han dado un recuerdo tan bello. Adiós, Anthony. El chofer está aquí, Candy. El chofer. Pero yo debía irme cerca de mediodía. Discúlpeme por haberla despertado tan temprano, señora. Como llegué más temprano de lo previsto. No es nada. El sí está bien. Aquí está la chica en cuestión, Candy. Aún hay bruma. No pensaba partir tan pronto. Adiós, Candy. No regreses nunca. Pequeña y sin músculos. Te haré engordar antes de que te pongas a trabajar. Ya está. Ya se va. Don White. Don Whitman. No puedo ver esto. Regrésate adentro. Ven, Marie. Vamos. En camino. La casa de los Ligan se aleja aunque habían cosas desagradables. Era igual. Era igual. Magnífica. Adiós, Maridag. Señor Whitman. El jardinero. No pude volver a verlos una última vez. Adiós, Anthony. Alistair. Y Archibald. Elisa. Hay alguien ahí. Elisa. ¿Dónde está Candy? Dímelo rápido. Ella ya se fue desde hace un rato. Se fue. Pero su salida estaba preparada para el mediodía. Si quieres puedes ir a verla al establo. No la alcanzarán jamás. Candy no regresará nunca más. Es demasiado tarde. Ya no se ve más. Candy. Me hubiera gustado tanto volver a verte una última vez. Candy. No nos olvides. No nos olvides, Candy. El sonido de la gaita. ¿De dónde? ¿De dónde viene esa música? Anthony Archibald. Alistair. Candy. No llores, Anthony. Continúa tocando. Candy. Prometo ir a buscarte a México. Quédate sentada si no te caerás. Adiós, Candy. Guarda eso atrás y apúrate, ¿entiendes? Sí, enseguida. Ah, bien. Si ya guardaste tus cosas, vuelve acá. Sí. Fueron contratados en familia. Trabajarán en la misma granja. La misma granja. Pero, ¿quién son esas personas? No llores más, mi bebé. Mamá. Nos quitó nuestros dulces. Les dije que no le dijeran. Mamá. Deténganse ustedes tres. Entonces, tú deja de molestar a tu hermanito. Y ustedes dejen de llorar como bebés. Mamá. Un bebé. En una cesta. Me parece que tenía tres años cuando encontré la cesta en el desván. Señorita Pony, hermana María. ¿Dónde está mi mamá? Somos nosotras. Somos tus mamás. En la casa Pony. Un día abriste los ojos en una cesta y sonreíste. Has crecido muy rápido. Eres nuestra Candy. Candy. La señorita Pony y la hermana María no paraban de castigarme. Pero cuando estaba enferma se quedaban cerca. Se quedaban cerca de mí sin dormir. Y la dulce Annie que no paraba de llorar. Y mi mamá es la señorita Pony y la hermana María. Aunque siempre me castigaban. Eran los momentos más bellos. ¿Eh? Pero de hecho eres linda. Oh. Es bueno que me vayas a hacer compañía. Ten bebé. Te dije que bebas. Obedéceme. No. No gracias. Yo no quiero, no. Auxilio. No quieres hacer lo que te digo. Pero ¿quién es? ¿A dónde me lleva? Tú. Quizás es un secuestrador. ¿Tiene la intención de venderme a alguien? No quiero ir a México, pero sobre todo no quiero que me vendan. Déjame bajarme. ¿Qué? Sucio secuestrador. ¿A dónde me lleva? Déjame bajarme. Paré el coche. Quiero bajarme. Deténgase. Si no lo paras, saltaré. Te ruego que te tranquilices. Yo no haría nada que te hiciera daño. Le creo. No es un secuestrador, pero ¿a dónde me lleva? De nuevo hay druma. Anthony. Anthony. No corras tan rápido. Mamá. No te alcanza. Anthony. Mamá. Candy. Un sueño. Ya es mediodía. No pude cerrar los ojos en toda la noche. Pero ¿por qué tuve un sueño así? Espero que no le haya pasado nada a Candy. Por fin despertaste, Anthony. Mira, esto me tomó toda la noche. Es un rastreador para encontrar a Candy. Persigue el olor. Es genial, pero funciona bien. Déjame ver. Solo hay que meter... en este aparato. Ah, pero qué idiota soy. Decir que no me di cuenta al terminarlo. ¡Buah! Necesitamos una ropa de Candy. ¿Cómo vamos a hacer ahora? ¿Qué se fue? ¡Ay! Alistair, ¿podrías bajar el tono, por favor? Es que estoy mal de la cabeza. Pero Archibald, ¿has bebido alcohol? Deja de gritar. Tengo resaca. Fui a buscarla en la cocina. Fui a buscarla en la cocina. ¿A buscar qué en la cocina? Tía. Veo que han perdido los buenos modales a causa de esa chica. Eso no me extrañaba de Archibald y Alistair. Pero tú, Anthony. Decir que ya pasó el mediodía y aún tiene esa ropa. Discúlpenme, pero... Dejaré a mi tía. Aún no he terminado. A partir de hoy, Elisa y Dalíel vendrán a estudiar aquí. Así que ocúpense de ellos. No me gustaría que sus padres escucharan que sus notas han bajado desde que están aquí. La tía, ¿puede prestarme su pañuelo? Se lo doy. Pip, 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 pip. ¿Pero qué es esto? Pip, pip, vamos. Pip, pip, pip. Pero... Espera, Alistair. ¡Alistair! ¡Ay! Está bien. Por ella, mientras esté al lado de ese aparato, continuará sonando. Por primera vez tuviste una buena idea. Está bien por ella. Tienes razón. Ella no comprende hasta qué punto Candy era una buena chica. Ni lo que sufrió cuando se fue. Ni lo que sufrió. Buenos días. Vamos a estudiar con ustedes a partir de hoy. Ah, bien. Hola. Pero, ¿qué manera de saludarme? Dime, Elisa, ¿qué piensas tú? ¿De la teoría de la orbital atómica en la Edad Media? ¿Qué? Vaya, Alistair, justo estaba estudiando eso. ¿Verdad que eso es demasiado complicado para Elisa y Daniel? Bien. Estudiaremos juntos, Archie. Nosotros vamos al balcón. Te dejamos con Anthony. Anthony. Estoy segura de que ahora en adelante solo me verá a mí. Seguro solo estaba con Candy. Porque no es todos los días que uno conoce a una huérfana. Pero ya sé que Anthony está hecho para las chicas de buena familia. Anthony, hay algo que no entiendo. Anthony, dime algo. Dime, Archie, ¿es el coche del tío Whitman? No. ¿El coche del tío William? ¿Vino a visitarnos? No, no es él. ¿Candy? Qué ciego este Aslister. Tú sabes muy bien que eso es imposible. Sí, es Candy. Claro que es Candy. No, 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 no es verdad. Es imposible. Tiene razón. Ella no puede regresar. No, es así. Buenos días, amigos. Anthony Archibald, Alistair. Candy, pero... Candy, estás bien. Es increíble. Ni yo misma logro creerlo. Dime, ¿puede ser adoptada? Me he convertido en una hija de la familia Andri. Fue el tío William quien me adoptó. Es verdad, Candy. El tío William debió haberle leído mi carta y... ¿Le escribiste para pedirle que Candy formara parte de la familia? En ese caso, Anthony también. ¿Eh? ¿Tú también? Es evidentemente eso. Y yo soy seguro que fue a leer mi carta y él aceptó. Ah, bendito Anthony. Jamás hubiera creído que él aceptaría. ¿Qué está pasando aquí? ¿Tú? Tía, Candy fue oficialmente adoptada por la familia Andri. ¡Qué estupidez! Debe ser un error. No, señora. Es la verdad. El señor William me ha entregado una carta para usted. George, ¿fuiste tú quien hizo todo esto? Sí, señora. Es una orden del señor William. ¡Oh! Debido a la petición de Anthony, Alistair y Archibald, he decidido adoptar a la señorita Candy White, quien ha trabajado como sirviente en casa de la familia Ligan. Cuídenla. William Andri. ¡Oh, no! Otra vez, tonterías de William. George, regresa a la chica donde estaba. Decir que tú tomas en serio las tonterías de William cuando eres su mano derecha. El señor William me confió esta misión porque él juzgó importante que yo acompañara a la señorita Candy al interior de la casa. Entiendo. Es una orden de William. Y sus órdenes son indiscutibles. Pero, tía, ha olvidado. Candy es una ladrona. Silencio. Cállate, huérfana. Regresa a tu establo, sirvienta. Cállate, Daniel. ¿Entiendes? No es verdad. Yo nunca hice eso. Candy ya no es ni sirvienta ni encargada del establo de la familia Ligan, sino una hija de la casa Andri. Así que cuidado con lo que dices. Tía Elroy. Elisa. Aún así no va a aceptar a esta ladrona en la familia, ¿verdad? Tía, se lo ruego. Ya no lo acepto, pero... Yo no lo acepto, pero... Las órdenes de William son indiscutibles. Daniel Elisa. Vámonos. La tía Elroy. Una mirada tan fría y tan severa. Pero no es grave, porque viviré en la misma casa que Anthony. Gracias a ustedes, yo... Gracias a todos. Yo... ¿Estás contenta, Candy? Candy's White Andri. Sí, suena muy bien. Bien, Candy. Te mostraremos tu habitación. Ven. Vamos. Cierra los ojos. Aquí está, Candy. Es aquí. Alistair, ya deja de tenerla en tus brazos. Oh, vaya. Oh. Todas estas cosas son tuyas. Anthony, esta cama es muy suave. Boing, boing, boing. Yuppie. No es un sueño. Realmente viviré con ustedes a partir de hoy. Y este sillón, todo es tan bello. Candy, este cojín también es suave. ¿Qué lindo es este cojín? Anthony. Candy, todo está radiante ahora que tú regresas. Ahora que regresaste con nosotros, todo está radiante. Candy se ve magnífica con su sonrisa. Candy se ve magnífica con su sonrisa. Discúlpeme, señorita. Soy su nueva sirvienta. Mi nombre es Doris. Estudio a sus órdenes. Hola. Buenos días, Doris. Yo soy Candy. La señorita Candy debe cambiarse. Señores, ¿quieren salir, por favor? A mí me gusta mucho este vestido, pero ¿por qué debo cambiarme? Es costumbre cambiarse antes de la cena solo. Los pobres no se cambian. Doris no es muy amable al decirle eso a Candy. Es verdad. Ella aún no está acostumbrada, ¿sabes? Sí, señores. Nos vemos en la cena, Candy. No, no voy a dejarme esta cadena. ¿Quieres dejarte esa horrible cadena? Sí. La cadena de la señorita pone en el broche del príncipe de la colina mi tesoro y mi amuleto. Candy es la hora de la cena. Venimos a acompañarte los tres, señorita Candy. Candy. Ojos verdes, un vestido verde. Mamá. Magnífico. Te hace ver como una gran señora, al punto que Anthony ya no puede hablar. Elisa, compórtate como una gran señorita. Sí, mamá. Por supuesto. Estoy segura de que Candy ahora... Yo soy segura de que Candy hará estupideces y yo la avergonzaré delante de todo el mundo. Señoritas, 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 señores, les prometo a la señorita Candy. Yo les quiero presentar a la señorita Candy. Dijo, prometo, es que me equivoqué, pero es... Les presento a la señorita Candy. Un vestido más lujoso que el mío. Como les dije anteriormente, aquí está Candy, quien ha sido adoptada oficialmente por un capricho del tío William. Haré su presentación delante de toda la familia. Pero tuve que invitar a la familia Liga en el día de hoy. Vamos, Candy. Haz tu presentación. Estoy muy feliz de estar entre ustedes. Tu puesto es allá. Sí, tía Elred. Candy, la sopa debe beberse sin hacer ruido. Ah, está bien. No debiste aprender los modales en el orfanato. Sí. Espero que me des otros consejos. Me encantaría ser igual de encantadora que tú. Gracias por tu consejo, Elisa. Veo que se defiende bien. Candy será una dama maravillosa. Una dama que todo el mundo adorará. Entonces, en ese entonces, yo seré... ¿Qué día fue como un sueño? La señorita Pony y la hermana María. Si supieran esto, estoy segura que... Les agradaría. Pero de hecho, el señor Albert... Me preguntó qué será de él. Probablemente debe vivir en algún lugar con Popet y sus animales. El día que recogí el broche... El día que recogí el broche... Mi príncipe de la colina. Señorita Pony, hermana María. Señor Albert... Alistair, Archibald, Anthony... Y el tío William, a quien nunca he conocido. Gracias, gracias a todos. Escucho a los pajaritos. Yo soy muy feliz. Pero es verdad que ya no tengo que cuidar a los caballos. La rosa florece. La rosa... Que creo, Anthony.